Sebastián Paniagua formó parte del grupo de animación Titanes Puebla All Star. En 2019 ganó la posibilidad de tener una beca en California. Sin embargo, la pandemia cambió los planes. Sebastián es un joven poblano de 22 años que aún con el cambio de planes viajó al estado de Nueva York a un intercambio cultural. Y ahí continuó trabajando, entrenando y haciendo lo que sabe, acrobacias. Pero ahora, con un toque urbano, ahí mismo, en las calles de Nueva York. Claramente es complejo hacer gimnasia o acrobacia en piso, ya que nosotros normalmente no lo practicamos en piso o en concreto. Nosotros lo entrenamos en una superficie que se llama Spring Floor. Aunque parecido, no es lo mismo. Hacerlo en las calles tiene sus complicaciones. Muchas veces la gente se atraviesa, la gente, no sé, no te da permiso de hacer las cosas, los policías te regañan a cada rato, no siempre la iluminación está como a ti te gustaría. Es bastante divertido ver cómo reacciona la gente y después darte cuenta en los videos ya grabados que se escucha en el fondo a lo mejor como la gente grita, como la gente te aplaude o que después de grabar las personas se acerquen y digan, wow, o sea, la verdad, admiro que puedas hacer un mortal, admiro que no tengas miedo para hacer eso. Sebastián Paniagua ha buscado producir videos de calidad con su especialidad, incluir a 100 personas que les gusta el ejercicio y seguir buscando oportunidades para crecer a nivel profesional dentro de la acrobacia y la animación. Alejandro Bullegoiri, Imagen Noticias Puebla.